Mam 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 Pam Pamgam Quiero Che Guevara y revolución y que cante mi destino con esta canción Revolucionario musical es mi inspiración Soy un hijo de la calle, de la calle Estoy luchando por el pueblo y para la libertad El fuego de mi reggae quema toda la ciudad Porque yo soy callejero, soy callejero Donde crece la ganja, yo soy granjero Comandante Che Guevara, mi revolución starting so in media I'm in the jungle smoking cigar and sexy media Marching on to Babylon with me rest a milita From Mexico to Costa Rica pura rica Yo quiero Che Guevara y la revolución Yo quiero Bob Marley y la revolución Zapata Fidel Castro y la revolución El ritmo de la Habana y la revolución Yo quiero Che Guevara y la revolución Yo quiero Bob Marley y la revolución Zapata Fidel Castro y la revolución El ritmo de la Habana y la revolución Cuba, Santiago, Jamaica, Montenegro, Bolivia, Chile, México Regues un milagro, Brasil y las pavelas y la ciudad de Dios Los meses de revolución, uno, dos This is a song of freedom, this is my redemption Reggae campesino brought to perfection Cuba and cigar and a reggae election Caribbean militancy, cultural election Yo quiero el Che Guevara y la revolución Yo quiero a Bob Marley y la revolución Zapata Fidel Castro y la revolución El ritmo de La Habana y la revolución Yo quiero el Che Guevara y la revolución Yo quiero a Bob Marley y la revolución Zapata Fidel Castro y la revolución El ritmo de La Habana y la revolución Argentina, Costa Rica, México, Venezuela Por la revolución Bolivia, Chile Por la revolución Y la revolución Todo el mundo Por la revolución Y la revolución Y por la libertad de mi pueblo Alba Rodríguez El ritmo de La Habana y la revolución ¡Suscríbete al canal! Gracias.